La, terrible, manía de Clara Chia que enfurece a Piqué es imperdonable. La relación de Piqué y Clara Chia sigue siendo tema de conversación a nivel mundial. Aunque han pasado varios meses desde que el exfutbolista del Barcelona y la cantante barranquillera Shakira anunciaron su separación, los paparazzi siguen al tanto de los movimientos de los tres famosos. La intérprete de monotonía se ha enfocado en su carrera musical y en el bienestar de sus dos hijos Milan y Sasha, mientras que el deportista se ha dejado ver muy enamorado de la joven de 23 años, a quien habría conocido en Casmus, su empresa. Por unas imágenes que circulan en redes sociales y medios de comunicación, se dice que Gerard Piqué y Clara Chia pasaron el año nuevo juntos, en compañía de los padres del catalán. En las fotos se observan muy unidos, incluso la joven aparece abrazando a su suegra, demostrando que tienen una gran relación. En muchas imágenes, la nueva pareja del mundo del espectáculo ha dejado ver su romanticismo, aunque hace unas semanas se llegó a especular que estarían, supuestamente, enfrentando una crisis sentimental. Ahora, se dice que, aunque no es tan mal, hay una manía de la joven que indispone al deportista de 35 años. Según el portal EMUI Kitchen, ese gestólogo enfurece. La terrible manía que tiene Clara Chia Martí a la hora de comer y que enfurece a Piqué, menciona el medio especializado en alimentación, asegurando que Clara Chia usa los cubiertos de forma inapropiada. Además, pone los codos sobre la mesa. Aunque no se trata algo de gravedad, al parecer, para Piqué es imperdonable. Hasta el momento, solo se trataría de un rumor, pues ninguno de los dos ha brindado alguna declaración al respecto sobre el tema, ni mucho menos sobre su relación sentimental, pese a que han sido abordados por varios medios de comunicación españoles. Gerard y Clara siempre guardan silencio cada vez que se encuentran con algún reportero. Incluso, en algunas oportunidades, huyen de las cámaras para que ninguno de sus gestos pueda ser captado. Hemos llegado al final, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, nos vemos en un próximo video.